En estas grutas, el día de hoy, se ha hecho una investigación por gente capacitada donde han encontrado más de 70 salas parecidas a esta que estamos viendo, raza. Imagínense nada más el camino para poder llegar y visitarlas. Se dice que lo máximo que han llegado son 15 días hacia abajo que vienen a representar como 12 kilómetros hacia el fondo de la tierra, raza. Aún así, no encontraron fin. La gruta sigue y sigue. Que aparte fueron 15 días de regreso. Entonces ya se imaginarán un mes ahí adentro. Y aquí se baja al salón de los siguientes, que son 2 kilómetros, al cuarto de la Rosa, al cuarto del altar, al cuarto secreto, lo que le llaman el parto, la playita, el salón de la tierra colorada, el salón de las maravillas. Y ahí se va. Son 70 salones, 15 días de pura baja. Es una oscuridad completamente cerrada, solamente con la pura lamparita que lleva uno.